¿Qué pasa, Natalán? ¿Qué pasa, Natalán? ¿Qué pasa, chicos? Vengo, vengo, voy por agua. Yo estoy molesto con Natalán. No males, Natalán. Por favor. ¿Por qué? Literalmente te invité a jugar yo. Ay, yo te contesté. ¿Y tú qué me dijiste? ¿Y tú me correspondiste, acaso? No, porque ¿sabes qué pasó? Que el juego sí tiene multijugador, pero no te mete con tus amigos. O sea, el que hostea a la sala sí entra, pero los demás no. No, pero aún no. De que, ah, no, tranquilo, no se pasa. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó, qué pasó? Me quedo como estúpido esperando ahí, pero cuente, cuente, cuente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, amigos? Está haciendo drama, ¿no lo ves? ¿Cuál es el problema? Es Natalán que me dice, oye, ¿estás? Y yo como, Natalán, es casi imposible que te diga eso. Así que, pues, yo te acuerdo, voy a impresionar de que sí, sí estoy. A siete minutos. Vamos a jugar un jueguito de Backrooms. Y yo digo, dale a cabo este videíto en siete minutitos y estoy. Y todo, go, go. Termino mi video. Natalán, hola, ya estoy. Veo su Twitch jugando ya con Lucasta. Bro, bro. Dice que no. ¿Por qué no le hablaste por Twitchía? Otro. Es que soy penudo. Ah, pues, ¿tu culpa, entonces? Ah, con mi culpa. Pues sí, pues, yo le hablo a Natalán. Cuando lo necesito le hablo por Twitch. Sí. ¿Y todos? ¿Por qué no contestan?